Hace más de seis años dimos a conocer la historia de Geraldine, una joven que derivado del amor hacia los gatos decidió emprender en un negocio que le permitiría generar ingresos para poder rescatar gatitos abandonados, enfermos o maltratados. Y pues sí, subimos de gatitos de residentes permanentes, creo que cuando nos entrevistaste teníamos 15, 14, ahorita ya tenemos 39, entre los 39 ya tenemos tres gatitos con discapacidad que se fueron sumando a esta labor. Este emprendimiento no tiene el mismo fin que muchos otros que hemos presentado, el propósito de Catus es para poder ayudar a animales desamparados, por lo tanto Geraldine como su esposo permanecen en sus trabajos, no obstante tienen en puerta una nueva idea que tal vez requiera que uno de los dos deje su labor. Posiblemente sea yo la que pueda atender un negocio local como tal y mi esposo siga trabajando. El proyecto nuevo se llama Bigotes de Café, con él han empezado a vender postres para el consumo humano, si bien ya es un proyecto en función, el siguiente es colocar una cafetería y es en este sentido que Geraldine reconoce que a pesar de los años y la experiencia, el miedo de hacer algo nuevo nunca deja de existir. Y si lo pongo y nadie va y si lo pongo y no funciona, creo que eso es lo que más nos paraliza, no el miedo, porque al final del día todo nuestro dinero se va en estos gatos que al final del día son como nuestros hijos y dependen de nosotros. Sin embargo, a diferencia de empezar un negocio desde cero y de empezar con experiencia, esta es la oportunidad de saber qué hacer. En este caso, esta emprendedora y su esposo han comenzado a hacer un estudio de mercado para ver la aceptación de los clientes y si estos acudirían a una cafetería por ellos. Pero ya estamos empezando a soltarnos un poquito y bueno, ahorita en el perro gato vamos a tener la primera venta de nuestros productos ya como marca formal de Bigotes de Café para poder ver si nos aventuramos ya a poner un negocio como tal. Es importante que el motivo por el que se emprende sea la base de todo y el que te impulse a seguir adelante. A más de seis años, el rescate de animales indefensos es aquel que ha hecho que Geraldine continúe a pesar de tener momentos de duda. Con imágenes de Enrique González para Meganoticias, deciré Gil.